La Madre Selva Un poquillo cabellosa, todo dicen a mi paso, es la perla de ganar, no tengo más sentimiento que otro se la va a llevar, y en la soleada me suele cantar. La Madre Selva La noche es serena y clara, baña mi carne en mi vino, y en él me ronda un caché, que me dicen por lo fino, a que veas si te quiero, con un beso que me des, y un pinconchillo de aguardo tengo yo para comer, y en la soleada me suele cantar. La Madre Selva 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 La Madre Selva